Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a hacer mi última apertura de cajas en CSGO Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver qué tal nos va ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Hoy os traigo una apertura muy muy top Cajas, croma, tres, buscando rubí, zafiros Que veo que a todo el mundo le toca póker De hecho el lunes consiguió un cazador rubí de 2.200 euros Y quería hacer una última apertura pues yendo a por el premio gordo Así que también en este vídeo por supuesto voy a hablar de mis inversiones de cara a cajas y cápsulas Para Counter Strike 2 quiero compartirlo con vosotros Como siempre digo mis inversiones son Pueden ir bien, pueden ir mal No tengo la verdad absoluta Pero sí quiero comentaros en Que he destinado el dinero de un montonazo de ventas He vendido muchísimas cosas que tenían containers De aperturas de cápsulas, aperturas de cajas Si no me equivoco más de 1.500 ítems Que me ha dado algo más Más de 1.000 euros Más algún cuchillo De... Pues que he ido consiguiendo en Kidron ¿No? Como ese mariposa damascos Que no me convencía El carambidoppler Lo he vendido Ya descubriréis por qué En la que me he metido O sea Os va a encantar Sé que os va a flipar Mi última compra De hecho la he compartido por Twitter Si no me seguís en Twitter hacerlo Pero en YouTube quiero hacerlo De una manera mucho más heavy ¿No? Quiero que ese vídeo sea en Counter-Strike 2 Y merezca mucho la pena Cuando estoy grabando este vídeo Por cierto Aún no ha salido Counter-Strike 2 No sé cuándo lo subiré Pero brevemente Quiero decir por qué todo el mundo Dice que se va a subir esta semana Básicamente chicos y chicas Es porque ya están todos los mapas En el juego disponibles Para jugar menos Inferno Por eso todo el mundo Dice que sale esta semana No ha salido El día del aniversario Pero eso no quiere decir Que salga a lo largo de la semana Espero de corazón que así sea Y si ya ha salido Cuando estoy mencionando esto Pues mucho mejor En fin chicos y chicas Vamos a hablar de Inversiones de cajas y cápsulas ¿En qué me he metido? Pues bueno Mientras voy abriendo cajas Os voy a poner imágenes ¿Vale? Si me toca algo No os preocupéis Que quito el blur Ahí estáis viendo Las compras que he hecho en Buff Que como sabéis Es una página de compra y venta De skins Espacio no patrocinado Donde veis que he invertido Dinero en Chroma 3 He invertido Si no me equivoco En sueños y pesadillas Y en más cajitas Ahora que no me acuerdo La Revolver Por supuesto Que es donde te puede tocar El Blue Hemi Es la más barata Y básicamente he invertido En esa caja Y bueno También tengo la Satered Web Pero recuerdo Que esas cajas Las compré hace mucho tiempo Antes que se dispararan ¿Vale? Y os voy a explicar El motivo De cada una de ellas Y por cierto Las cápsulas Que las he apartado Pero ahora os comentaré todo Vale Empezamos por la Satered Web ¿Por qué esa caja La compré en su momento Y por qué se ha doblado De precio? Porque es una de las cajas Chicos y chicas Que menos existencias hay ¿Vale? Ya se han abierto Más de la mitad De las cajas Que hay en existencia Porque os recuerdo Que fue una caja de operación Os recuerdo Que se dropeó Bastante poco Y eso quiere decir Chicos y chicas Que lo que es finito Lo que está a punto De acabarse Se revaloriza Porque si hay poco Se sube mucho de precio Y por eso Invertí en ellas La Revolver Como he dicho Chicos y chicas Es la caja Que más se ha disparado El precio En los últimos meses Antes valía 3 céntimos Ahora como veis Ha subido bastante más Y es la caja Más barata En la cual puedes conseguir Un Blujem Por lo tanto Toda la gente Que persigue La ansiada ¿No? Premio millonario Porque si te toca Un Blujem Estatrafatourineu Eres millonario Literalmente Pues Tiene que abrir Esa caja ¿No? Para que le sea más rentable Luego tenemos Si no me equivoco La de sueños Si pesadillas Esa es una caja Que os estaréis preguntando Por qué motivo La he comprado Primero porque Tiene skins increíbles Tiene lores Tiene gama Doppler O sea Te puede dar un cuchillo De muchísimo dinero Y actualmente Está la caja A un precio Muy barato Y es una caja Que si no me equivoco Va a salir Dentro del pool De cajas Dentro de muy poquito Tiempo ¿Qué significa eso? Cajas que se siguen Dropeando Hay cajas antiguas Que ya no se dropean Las que hay Son las que hay Y hay cajas Que por ejemplo Yo que sé La última caja ¿No? La revolución Pues son cajas Que te va dropeando El juego Y por lo tanto Van habiendo más ¿Vale? Entonces Por esos dos motivos Porque es una caja Que va a desaparecer Del pool Debería ¿Vale? No sé cuándo Y porque tiene Esos cuchillos Que valen muchísimo dinero Y por último La caja que estoy abriendo La caja Chroma 3 ¿Por qué motivo Estoy abriendo? O sea ¿Por qué estoy Invirtiendo en ella? Porque te pueden dar Los rubis Y zafiros Cuchillos que se han disparado Muchísimo de precio De hecho yo Me he metido en una Bastante gorda Son cuchillos Que se revalorizarán Muchísimo En Counter Strike 2 Porque se ven increíble Y por ello He decidido invertir En Chroma 3 ¿Por qué no has invertido En Chroma 1 O Chroma 2? Que da los mismos cuchillos Porque son cajas Que actualmente Están más caras Yo chicos y chicas En las Chroma 3 Tienes que ir a por las más baratas El resto te da igual No os preocupéis En las skins Que trae La caja en sí Sino En los cuchillos Siempre pensad En los cuchillos La gente no abre cajas Para conseguir Una roja Cuando han pasado años Lo que quieren Son los cuchillos Que te puede dropear Esa caja Y no te puede dropear En otras Por lo tanto Ah y también he invertido Si no me equivoco En gama Es verdad Claro También Aparte de las Chroma He invertido en gama ¿Por qué motivo? Pues exactamente lo mismo Ahí te pueden dar cuchillos Básicamente por eso ¿Y cuál he invertido? Pues si no me equivoco En la gama 1 Que era la más barata Y por cierto Esta es la peor apertura De la historia Pero chavales Como sabéis No he decidido No lo que toca Pero me cago en la puta De oros En definitiva Chicos y chicas Esas han sido Mis inversiones En cajas Y ahora vamos Con las cápsulas ¿Qué es lo que he hecho? Bueno Ahora aquí Apretaros He comprado 6.000 cápsulas De París Como sabéis Ahora las cápsulas Están muy baratas Aparte de que dan Pues por ejemplo La pegatina de Mouse Sport Que se está revalorizando Muchísimo La Olo Aparte de que da la de Furia Tiene firma de Mones Y Nico Simple Etcétera Etcétera Es una caja Es una cápsula Que o sea Ya os lo digo de antemano Hasta 2025 O más No pienso tocarla Si las tengo aquí En containers ¿Vale? De hecho Lo vais a ver aquí Si os fijáis En estos containers Mil Mil He comprado Mil De cada una Y eso se va a quedar Ahí muchísimo tiempo ¿Vale? Debería subir de precio De hecho Las he comprado Ahora que está La oferta Y por lo tanto Pues veremos Cómo avanza la cosa ¿No? Veremos si Estas inversiones De cara a futuro Merecen la pena He de decir Que estas inversiones También me han ayudado A Regodas Que no sé Si sabéis quién es Es la persona Que ayuda a Stacks En todo el tema De las skins Que compra Vende y demás Y es una persona Que O sea Todo lo que me ha dicho Tiene todo el sentido Del mundo Y por ello Me he decidido Adentrarme en ello Básicamente Lo que he hecho Es vender cosas Que no me interesaban Ahora Para Pues cajas Que pueda abrir En un futuro En un futuro Yo que sé Pongo un ejemplo La Chroma 3 Que estoy abriendo ahora Que si no me equivoco Vale 2,20€ cada uno En Steam Si en un futuro Vale 5 Pues joder Me he ahorrado La mitad de dinero Para abrir esas cajas En teoría Todas las cajas Son para abrir Las que he guardado No son con afán De guardar dinero Y yo que sé Y venderlas en un futuro En mi caso Como creador de contenido Yo las quiero guardar Para eso Aunque la verdad Es que no he guardado Tanta como me gustaría Me gustaría comprar Más antes de que Se líe todo Lo intentaré De hecho El Talon Doppler Ese que veis ahí Lo voy a meter Seguramente En más cajas Pero Black Estás vendiendo Todos los cuchillos De Kidro ¿Por qué motivo? Porque es que Ha habido una compra Que hace que Todos los cuchillos De Kidro Ya Se complique Uno mejor Se complique bastante Por cierto Voy a abrir La caja Revolution Que habéis visto Me la dropearon Si no me equivoco En la última partida De CSU Que visteis el otro día Partida por cierto Que me dio mucha rabia Que el final No se grabara del todo Pero creo que quedó Muy guay Y nada Poco más chicos y chicas Que comentaros Acerca de las inversiones Y de todo Ya me diréis vosotros Si habéis hecho Alguno en los comentarios Por favor Me encantaría saber Si alguno de vosotros Se ha metido en invertir En skins Apertura bastante mala Solo me ha tocado Una P250 No hemos visto el cuchillardo Vamos a ver Chicos y chicas ¿Te imaginas que la única Caja de revolución Me toca el dorado? Sería una brutalidad Pero va a ser que no Y con esto Acabamos el vídeo Del día de hoy Como siempre Chicos y chicas Espero de corazón Que os haya gustado Que hayáis disfrutado Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao chao Chau 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 Gracias.